Oiga, ¿qué pasó? Ay, creo que tenemos llamada a esta hora, muchachos. Pero no saben qué, Sara, como usted se demoró tanto en llegar, espere, espere, lo recibimos de una manera diferente, ¿sí? Vamos a llamar a Ani. Sí, esperemos. Ven, espere, recibimos la llamada. Espere, espere. Hola, ¿a la calle? Sí, buenos días. Buenos días, su llamada es muy importante para nosotros, permítanos un momento en línea. Gracias. Sí. No, aquí estoy esperando, que me tienen ahí esperando tu marica. Sí. ¿Continúa en línea? Sí. Gracias, estamos revisando sus datos, recuerde que su llamada es muy importante para nosotros. Gracias. ¿De cuánto cree que se puede aguantar, Sara? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Aló? Señor, don Jimmy Putiérrez. Sí. Estamos revisando sus datos, por favor, regáleme un momento más en línea, ya lo atendemos. No, mamá, mucha mierda, cómo me va a poner a esperar. Don Jimmy. Don Jimmy. No es mentira, don Jimmy. Don Jimmy, no. ¡DON JIMMY! ¡No me voy a colgar, don Jimmy Putiérrez, ¿cómo está mi amor? Sí. Eh, Sarita, por favor, yes. Esto se va a hacer una en un solo hombre. Don Jimmy, tíreme besos de colores. Sarita, besitos de colores y nubes de algodón. No, para ti, para ti, don Jimmy. Te voy a regalar el arco iris lleno de colores. Sarita, ¿tiene un vasito, por favor? ¿Para qué, mi amor, un vasito? Para recoger mi corazón, que se derrite. Uy, muy bueno. De hecho, va a ser tan tierno en el oído. No, se lució con eso. Ay, don Jimmy, yo ya está, se lo voy a dar. ¿Qué? Mi corazón, güey. Ay, mi corazón se lo voy a dar, don Jimmy. Si me lo va a dar, toca que me lo mande en una cajita, porque ahorita no puedo ir hasta allá, pero entonces... Sí, porque como ya las bolsas las cobran, ¿no? Sí. Sarita, vaya. Don Jimmy, ¿cómo ha estado? Vaya el saludo para la risa más hermosa de la radio, Dianita. Ay, qué hermosura. Muchas gracias, don Jimmy. Era una brumita pequeña lo que hicimos arrancando, ¿no? Para un hombre humilde y trabajador como el pirata Bergan. Gracias, don Jimmy. Para ese gran amigo del entretenimiento, Opocalus. Opocalus. Es para ti, Sarita. Don Jimmy. Sí. Ay, lo he extrañado mucho. Yo también, Sarita, vaya el saludo para ustedes. Vaya el saludo. ¿Cómo amanece? Vaya el saludo. Ra, 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 ra. Coincidiera lo que estoy viendo más bueno. Don Jimmy. Sí. ¿Y qué más? No, bien, Sarita, aunque... ¿Y a mí no le ha pasado nada malo? ¿No me machucundé o no? No, no sabe, no sabe. No me quemó o nada. No se ha machucado el dedo. ¿No tiene ninguna tragedia en su casa hoy? No sabe la tragedia que me pasó ayer. ¿Qué le pasó, mi amor? Me caí a una piscina de pelotas. Sí. Ajá. Y me amanecieron súper moradas. Ay, no, don Jimmy. Además, imagínese que tengo hambre en mi pancita porque la empleada no vino. ¿Tiene hambre en su pancita y por qué no se frita un huevito? ¿Y por qué no se frita hasta una tienda? ¡No! ¡Ságrame a cero! ¡Cuálguen, don Jimmy! No, pero esta vez sí se merecía que le cuelga. ¡Es como un cuero! Por favor, a responder así, Sara, hombre. ¿Ságrame, si usted sabe cómo es? Si usted sabe cómo es, ¿para qué lo invita? ¿Para qué? Súper patal, me parece. Ay, no. Yo, y usted sabe qué hacía, Dianita volvía y lo recibía como un call center. Sí, le parece bien. Pero, ¿sabe qué? No, lo que pasa es que él se merece otra oportunidad. Yo creo que, pues... Otra oportunidad, por favor, para don Jimmy, Dianita, sí. Hágale. Sí. Porque llámelo, pues, llámelo, llámelo. Ya. A ver. Llámelo. Porque ahí me insulta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pues favor? Eh... Sara, no cuelga a yo, por favor. Estamos procesando su solicitud un momento en línea, por favor. ¿Por qué no me procesa ese maldito? Ya, ya, siga con él, que no va cambiando. Don Jimmy, mejora después de música, aproveche. ¿Sorita, a usted le gusta la carne embutida? Me gusta la carne embutida. Cuidado con las respuestas. Ya, 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 cuidado. Vámonete el embutido, que me vaya a comer. Uy, Virgen Santísima. Yo a veces trato de ayudarla, ustedes saben, pero no sé cómo. Depende de la marca, sí. ¿Sorita? ¿Qué, don Jimmy? Me gustaría que usted me llevara a la Colombia Moda para yo desfilar con usted. ¿Y usted qué va a desfilar, don Jimmy? No, tú sabes que allá hay muchos elementos, adminículos, artículos, prendas para los hombres, que también queremos exhibir nuestro bello abdomen. ¿Cómo será, don Jimmy, con una tanga narizona? Ay, no, que yo me hago imágenes mentales de todo siempre, no. Esos detalles grandes, eh. Sarita, sería un modelo plus size. Una de esas de Animal Priest. ¿De Animal Priest? De esas que se meten en el culito así, yo caminando así, 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 así. ¡Cuidado la brilla que estoy en la cara! ¿Ustedes han visto al hipopótamo de Madagascar el Sexy? ¡Gloria! Se llama Gloria. No, el que le gusta a ella, el Toto, Moto, Moto, Moto. ¡Moto, Moto! Bueno, 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 don Jimmy, bueno. Me siento Sexy. Yo soy muy Sexy. Don Jimmy, don Jimmy, hable pues de música. Hablemos de música. Y que Sarita vaya el saludo para bienito, para todos allá. ¡Ra! 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 Le cuento que ahora ando mezclando mi nuevo sencillo romántico llamado Cada Noche La Punteo. ¿Cada Noche La Punteo? Cada Noche La Punteo. ¿De qué trata eso? Vergan habla sobre una canción que estoy aprendiendo a tocar en el requinto, entonces el punteo lo hago yo misma y cada noche me siento en la casa y la punteo. ¡Vean, muy bien! Vergan, bonito tema. ¡Muy bien! Oye, don Jimmy, le tengo a Moto Moto. A ver. Escuche. Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gruesas, me gustan gruesas, llenitas y... ¡Ay, no! Yo soy muy Sexy, soy muy Sexy. Me siento Sexy. Diga, diga, don Jimmy, ustedes me gustan grandes, me gustan gordas. Don Jimmy. Tengo grandes. Don Jimmy. ¿A mí qué me importa si las tiene grandes o no? Sí. Ahorita, como le parece que ayer salía a comer paletica con una amiga. Sí, señor. El problema es que como se me estaba derritiendo, me entré la mano de paleta. Sí. Y me daban unas ganas de lamerme la mano. ¿Y usted no se la lamió? ¿Cómo? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Se lo tiró. Se marchó después de traicionarme. Se marchó después de traicionarme. ¿Qué le pasó a usted en la vida real, don Jimmy? Qué lindo tema. Ay. Ay, qué pecado, mi amor, véngalo, Consuelo. Se marchó después de traicionarme. Se marchó después de traicionarme. Ay, qué lindo tema. Y la otra versión, don Jimmy. Se voló la puta. Se voló.